No hay, esto tiene mucho que ver con... ¡Qué rapa! ¡Venla! ¡Ay, qué bonita está! Ahora sí les voy a presentar a mi mujer. La señora Montero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Con permiso. Ay. Bueno, como pueden ver, también me acompaña mi querida y hermosa hermana. Cintia viene llegando de Tuxtla. Y ya que estamos todos reunidos, quiero aprovechar para... para presentarles a mi novio. Bueno, pues, bienvenido a la familia, ingeniero. y que siga la fiesta. ¿Qué? Señoras, señores, llegó el momento de pasar a la mesa. Ay, no, no, no. Muchas gracias. ¿Qué te pasa? ¡Paula! ¡Paula! No, 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 no. ¡Ahí no, no, la recuesta! No, no, no. ¡Paula! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé qué pasó. No sé. ¿Miguel? Es que... he pensado que... mi hermana y Daniela y... Ay, es que se puso muy mal. Quería tomar y... y yo no supe qué hacer. No, no, hiciste bien en tratar de tranquilizarlo. Y, sobre todo, muchas gracias en evitar que tomara. Los dos hicieron bien. Ponle la cama. Con cuidado. Dejarla sola para que descanse. Bueno, primero tiene que revisar el médico. ¿Qué le habrá pasado? A lo mejor se le bajó la presión. Esperemos que no sea algo de cuidado. No, no, a ver por Daniela y llama al médico. Sí, Rogelio. Ustedes, por favor, déjenme solas con mi esposa. Pero, ¿y sus invitados? No los va a atender. Para mí no hay nada más importante en el mundo que Paula. No los va a atender. ¿Qué es eso? Esto no puede estar pasando Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu hermano mandó a traer al doctor Tú me ayudaste porque eres un caballero Pero la verdad, esta tipa no se merece nada Porque es una interesada, es una mala persona de verdad Mi amor, ¿me acompañas? Porque tengo que ir a atender a los invitados, ven Sí, 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 haces bien, mi amor Tu hermano dijo que no va a separarse de Paula No me digas, qué raro En fin, con más razón tengo que atender a los invitados Además es importante que los conozcas porque Algún día voy a recibir mi parte de la herencia Y voy a tener tratos con ellos Ya pare de caminar y déjame solas con mi mujer Es que quiero estar cerca de ella por si algo se le ofrece Por favor, conmigo no tiene que fingir que a Pablo le interesa Así que lárguese ¿Cómo te sientes, mi amor? Paula, yo he hecho cosas malas Ya estoy aquí ¿Qué tiene? Que se pegó, se golpeó al caer, ¿le pasó algo? No, 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 tranquilo, tranquilo, no pasó nada Le va a estar bien El doctor ya viene para acá, Rogelio Gracias Por favor Bueno, salgamos, seamos prudentes Salgamos para que la atienda el doctor Vámonos, vámonos Lo que tiene su esposa es demasiada tensión nerviosa Tiene que ser para recuperarse Tener reposo, mucha tranquilidad Es evidente que ha estado sometida a muchísima presión Y eso puede derivar en una depresión severa O en una crisis de ansiedad Yo voy a encargarme de que esté tranquila Ulises, no te puedes ir así Oye, son nuestras vacaciones Durante años hemos soñado con estar en México juntos Antes di que no las hago, que se regresen conmigo Ya te dije que voy a arreglo ese problema Y vengo ¿Seguro? Porque no nos vayas a salir con que te quedas allá en San Gabriel Te lo prometo que no Vas a ver que no Yo voy a resolver esto Y si no se resuelve Lo podemos perder todo ¿Qué pasó, Ulises? Efraín Fíjate que voy a tener que ir al pueblo Y quería ver si te puedo encargar a mi familia en lo que regreso Pues claro que sí Tú vete sin pendiente, órale Mira, aquí hay dinero para que las pases Para que vayan a donde quiera Hay suficiente para que se la pasen a gusto ¿Sí? En fin, mira Bueno, nos despides de Rogelio Claro que sí Y por favor dile que luego lo busco para ponerlo en contacto con Raimundo ¿Raimundo? ¿Su hermano? Sí ¿Necesita algo? Se va a vivir a Tuxla y quiere vender su rancho Le conté a Rogelio y pues está muy interesado Sí, claro, cómo no Son unos terrenos buenísimos Cintia, nos vemos Y que se mejore tu cuñada Gracias Con permiso ¿Los acompaño? Hasta luego, gracias Ahora regreso ¿Te lo pasamos bien? Sí, sí, gracias ¿Cómo está? ¿Perdón? ¿Cómo está la esposa del señor Montero? No quiso cenar Ya está dormida ¿Pero qué dijo el doctor? ¿Está enferma de algo o qué tiene? No sé Pero pues ojalá que no sea nada grave Don Rogelio se muere si algo le pasa a la señora Paula Estás agotada y bajó mucha tensión Sé que lo de Vanessa te ha afectado mucho Pero ¿Pero qué te puso tan mal hace rato? Dime qué te pasa Nada en especial Creo que Tengo que buscar algo en lo que Pueda ocuparme Que me distraiga Que me ayude A que los días se me pasen más rápido Sí, ya sé que el tiempo que te falta Para irte de aquí Se te hace eterno No me hago a la idea Que tenga que quedarme aquí Medio año más Y que si así lo quieres El contrato se puede extender De una vez te digo Que no me interesa Prolongar el contrato No necesito que te quedes Ni un día más a mi lado Yo sé Que el tiempo que estarás aquí Te vas a enamorar de mí Y si no pues Te devuelvo tu libertad Así que Corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre Bendigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir Con lo necesario Y no es el día en que te perdí Pero hoy ganaré Y no es el día en que te perdí No es el día en que te perdí Gracias.